¡Hola muchachos! ¿Cómo han estado? Perdón, como les decía, nos dieron más magia y, pues, bueno, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Juremos Salgo Desde la Green of Time, ya saben, yo soy Melixiden, comentando o jugando, hay muchas cosas más, pero bueno, este... Bueno, el otro lo tuve que hacer rápido porque se me acabó el tiempo, cuando les dije, mi cámara solo me da 10 minutos y el otro video va a ser 10 minutos justos, no me pidan más, si va a ser Y ahorita voy a dirigirme de volada a lo que es... la... el reino Zora, se me van las cámaras, ok A ver, aquí más adelante, ¿qué puedo hacer? Creo que ya nada, así que vamos directo allá, tomo una pieza de corazón, que está por ahí A ver... ¿Cuántas piezas de corazón me faltan? Ok, falta antes Y vamos, espero que esta cosa no se le acabe la pila, porque si se le acaba la pila, joder, tengo que hacer muchas cosas, y no quiero hacer muchas cosas A ver, aquí es donde puedo, ajá... A ver, ahí está la de esa... Ay, no recuerdo si tomé la escultura de ahí cuando eres pequeño... No, no, no recuerdo, si no checaré después... Tendré que ir checando muchas cosas... Por ejemplo, ¿cuántas esculturas le hace? No, no tengo que decir, ok Juntaré las 100, bueno, trataré... Y si no, sé un truco para juntar las 100 Sí, voy a hacer ese truco, si es necesario, obvio, ¿está? Si no, pues... Aunque es muy posible que lo haga para dos últimas que... Como digo, nunca puedo encontrar esas dos putas últimas esculturas Pero bueno, ¡ah! ¡Ah! Se me cansa la voz Esta vez no tengo galletas al lado mío Quiero galletas Ok Bien No me quejo de nada ¡Vamos! ¡Wup! ¡Wup! Ok ¡Ah, chico mamazote! ¡Claro, Slick! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Arriba de sí! Se me han estado olvidando muchas cosas Pero bueno El chiste es que Linga es genial Algo es cierto Linga es genial Sí La... La... La ham Con la de la... La... La montaña de la muerte ¿Por aquí? Si te caes por aquí creo que te matas O tal vez, ¿no? Recuerdo que había un lugar donde te matabas de pequeños y te lanzabas Que era justamente por acá Y tenías que bajar toda Y pues... ¡Nah! Puedes saltar desde... Unas montañotas Y hacerte un poquito daño Y pues bueno ¿Qué mamadas? ¿Cuántas... Estas tengo? Tengo la de... Plata Silver Espera un momento, chicos Ok, perdón Es... Es... Es la de... Es la de 40 ¿Es la de 40? ¿Es el de ahí? Creo que... No lo he hecho Todavía tengo tiempo Sí, voy a intentarlo hacer Voy a intentar hacer esto Y... Creo que no lo he hecho Sí, vamos a intentar Ok Sí A ver ¡Ay, joder! Ok Se me fue uno ¡Ah! Ok Ok, ok Vamos bien Bien Genial Me faltó solo una Ok Ok Desperdición una Eso no es sexy Vamos Sí se puede Se me va a ir ¡Se me fue joder! Ok No sé por qué Me da muchas ansias Este minifuego Pero... Siempre se me tiene que ir uno Ok Me faltaron dos esta vez Sí Ok Ok Vamos bien Vamos bien Esa es la vencida Vamos Genial 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 A huevo Nos falta esta de aquí A huevos, sí Ok, sí, yo la había completado No recordaba eso Qué extraño Qué extraño Ok, seis minutos Ay, joder Bueno No recordaba que ya la hubiera completado Qué extraño Sí, muchachos, en caso de que lo haya hecho fuera de cámara Ah, se me fue Este, sí Hacen ese minijuego y les dan Una bolsa más grande Y acá está Epona ¿Qué onda Epona? Eres sexy, oh sí Ya lo sabes Ahí te dejaré El de las Paws ¿Haré las sequestres de las Paws? Sí, pero eso será después No sé Intentaré hacer todo Justamente antes de irme con Ganonorm Lo que pueda hacer ahorita Lo haré Lo que no, pues Antes de la batalla final O más bien antes del castillo de Ganonorm Intentaré hacer todo Y pues ¿Ah? Eso intentaré Los dominios O no sé qué digo Pero Él sí es que se ha dejado Vámonos Por aquí Ok, no ¿Sería no planté semilla por aquí? Deja de Estar mirando a esos tipos Vámonos Vámonos que no tengo tiempo Acá hay una escúrcula Lo sé Y voy a intentar tomarla Ustedes bien lo saben Vamos, señor escúrcula Ojalá nos haga de día Porque si hace de día No mami Sí, ya no mamá Vamos Vamos O puede Ay, no me acuerdo Si hice la soy cuenta Ahí de las ranitas No me acuerdo Tengo que chutarme Toda mi serie Para ver todo Otra vez Que hice Que no hice Y cosas Se van del estilo Y creo que también Me eché a la A la escúrcula De aquí No me acuerdo No me acuerdo Pero dice que Tengo que echar Una escúrcula De aquí Y hoy joder Se está haciendo De aquí Mira ¿Dónde está Esculpina? Antes que nada Muere Muere Genial Listo Acá ya Oye En los dominios Zora ya tengo Todas las escúrculas A ver Zora es diamond Ok Se incluye esa cosa ¿De acuerdo? Vamos a vivir Vamos a vivir Lanzale Es harto Todiño es hora Vamos a 8 minutos Y cacho ¿Me da chance? Uy creo que no Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer de 15 minutos El video Así que Esperen Ok Sigamos Vamos Listo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caen cupos de nieve? Bueno ya lo sé Y todos creo que la han de saber ¿Quién ha pasado a este juego? O más bien ¿Quién ha visto este juego? Más o menos Y si Todo está congelado Todo Y con todo Me refiero a todo Incluso Esta cosa que No entiendo Cómo carajo Se llegó a congelar Pero está congelada Por alguna puta Extraña razón Está congelada Creo de la cascada Del agua De todo Menos de esa cosa No sé Hay algo que no pasa ahí Pero bueno Ok Sigamos No sé Este tipo está congelado Bueno Más o menos No me importa Nami No te voy a hacer caso Para nada A ver ¿Este tipo qué? ¿Qué pedo? Vamos a ver ¿Qué pedo ahí? ¿Cuánto vamos? Veinte A ver Ok Vamos a mi Bueno Cómo volviendo Ah Muchachos Detesto Detesto Esa parte ¿Por qué? Exacto Detesto Los niveles de hielo Los detesto Con toda mi alma No me pregunten ¿Por qué? Simplemente Los detesto A ver Sé que viene Esa canción No me pone Muy Muy contento Que digamos Ok Otra pieza de corazón Creo que una más ya Vamos Una más Sí Una más Una más Siete niveles Un nivel Bueno No es templo Ni siquiera Yo considero Que es un nivel Me equivoco Seguramente Y sí Me estoy equivocando En decir que es un nivel Bueno La caverna esta Es Muy fácil Espero echármela En un video Y si no puedo Echármela en un video Pues Ni pedo Pero bueno Ya estamos En la caverna De hielo Oh sí Y se me olvidó Que necesito Desocupar Estas dos cosas Que carajo Dice Alí Está puesto Oh sí Estoy Y esta ¿Cuántos minutos? Con diez No No entiendo Eso Ok Bueno Sigamos No Saben que muchachos Aquí me despido Ya saben Yo soy Malixiel Comentando Jugando Y muchas cosas más Pero bueno Ya saben Unasen a mis páginas Sociales Igual Que Tenle un like A este video Suscríbanse Comenten Que saben que me apoyan Mucho Y Yo los veré En el próximo video Así que Se me cuidan Adiós No 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 No